Totalmente diferente a los demás A los demás, a los niños, sácate casas Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer No existo nada más que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo tejido su hilo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú lo hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos Por tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste el sentido del olfato Fúlpurno a ti